Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo, soy un alumno de sexto y represento al grupo de Victoria, Antonio y Carmen. Hoy en nuestro canal Ciencias Femeninas vamos a presentar a Joan Feynman. El 31 de marzo de 1927 nació Joan Feynman. A su padre le gustaba mucho la ciencia y eso le animó a ser científica. Estudió en la Universidad de Syracuse, la Universidad de Colombia y Oberlin Collier. Estudió temas relacionados con el viento solar, relaciones entre el sol y la tierra y la física magnetoférica. Hizo grandes aportes sobre el cambio climático, auroras boreales y manchas solares. Fue dos veces elegida secretaria de la sección de física solar e interpretada de la Unión Geográfica de América. Y en el año 2002 obtuvo la medalla el número excepcional de la NASA. Y falleció el 22 de junio del 2020. Por último, os damos todas las imágenes de Joan Feynman. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!